Esto es, Cultura Love, 2018, la loca de la M, órale, conectando con Mr. Corrego Súbala en la gola que se escuche esa conecta, la loca de la M desde Chimalapanesa Que han llegado estos locos, en la base se le afletan, arriba esas manos se ven chidas la rampita En lo bajo, y esas cañitas en la cinta, haciendo puro ruido la vivimos en el barrio No queremos los puercos, nosotros no la rifamos, carruchas bien pintadas, por la noche la rolamos Romados con los riles, en bica y también le damos, puro orgullo café, 100% mexicano Así vivimos siempre, conociendo varios lados, me gusta la adrenalina, he torcido palaceras Motoros, los cilindos, pa' que aguantes a lo que era, suspensión de las troquitas, caramelos de las vaigas Diferentes diseños de dibujos en la Ram Plan, vida loca, vida baja A veces nos juntamos, muy de vez en cuando, el respeto me he ganado, puro peso pesado He pulido mis vines para andar entre el asfalto, los fines de semana, en bola las griteamos Nunca fue del besal, con la cava en la mano, unida en la raza, de su representamos Soldados, veteranos, que en el juego, aquí andamos, los dados siempre al frente, para que se vea el estilo Farabes en la cientos, neta homie, te lo digo Aquí es esta cultura, que se espalde como un niño Es el Mr. Corrego, con la loca maravilla Llegó este coyote con la loca maravilla, haciendo buena música pa' toda la bandilla Psychos bien locotes, andamos tirando estilo, de Nesa para Chima homie, eres bienvenido Refletas hasta el suelo, dando cruising en las yecas, candy es la pintura, con placasos de aztecas Sistema hidráulico, y los rines bien cromados, cainitas bien tumbadas, con sus vatos bien plaqueados Rifando por todos lados, estilo mexicano, represento de porfida Sultras en la casa, somos una gran familia Soldados de cura, rifando a su lado, cultura de calle, representando a la vivo en la yeca Rodando por reales, comillas de veras, que son carrales, se juntan los locos pa' tirar desmadre Mi raza sureña, toda madre, como de yesca, cerveza fría, nos vale verga La policía, rodando en caravanas, diques cortés, con las bananas Cholas, jainitas, bien mexicanas, pierden los vatos con limas plaqueadas Es el Mr. Corrego, con la loca maravilla, representando a la cultura lo Yeah No 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 Gracias por ver el video.